Necesito esta noche más que nunca tus caricias Hace tanto que me falta tu sonrisa Hace tanto que me falta tu calor Necesito que hoy la vida me devuelva esas cosas Que se han vuelto con el tiempo tan hermosas Necesito hoy más que nunca de tu amor No sabía que este amor era tan grande y tan profundo Y hoy que vuelves nuevamente a mi mundo No quisiera que te vayas nunca más Esta noche vamos juntos a recuperar el tiempo Y vivir toda la vida en un momento De este sueño no me quiero despertar Y sin día fue la vida quien no quiso vernos juntos Hoy le pido por lo que más quiera en el mundo Que nunca nos separe a los dos Y sin día fue la vida quien no quiso vernos juntos Hoy que eres lo que más amo en el mundo Que nunca nos separe a los dos Y sin día por la vida para la vida Y con la vida que separe a los dos